Creo que todos, todos, todos nosotros nos interesa vivir en un México seguro, en una puebla segura y este es un esfuerzo muy importante que hay que tomar en cuenta. Aquí es un ejemplo en donde la seguridad no solamente depende de los policías, del gobierno del estado, del gobierno federal o del gobierno municipal, sino también depende de las actitudes que nosotros tengamos como ciudadanos. Si como ciudadanos denunciamos, si como ciudadanos nos organizamos en nuestra colonia, en nuestro municipio, si como ciudadanos participamos en esta jornada a favor del desarme voluntario, estamos aportando a tener una puebla mucho más segura. Yo quiero decirles que este esfuerzo es un esfuerzo muy importante. Hasta el 31 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional ha recibido más de 21 mil armas largas y cortas en este esfuerzo, más de 460 mil cartuchos de diversos calibres, más de 1.550 granadas de diferentes tipos. Por eso, es muy importante que en este esfuerzo entre inversión estatal, municipal, la CANACO y por conducto de la Secretaría de Defensa, los medios de comunicación nos ayuden para, como decía también Rubén, todos esos elementos de riesgo que pueden estar en nuestras familias, pero que estén también en riesgo en la sociedad, evitemos que desaparezcan y estén en manos responsables, como puede ser el Ejército Mexicano. Quiero decirles que estudios de la Universidad de San Diego muestran que al menos 250 mil armas han cruzado la frontera de Estados Unidos hacia México. Por supuesto, armas que tienen una procedencia ilícita, pero que desafortunadamente llegan a estar, no en la frontera, llegan a estar en nuestros estados, llegan a estar en nuestros municipios, en nuestras juntas auxiliares, en nuestras colonias, con nuestros vecinos.